Un resultado fantástico. En la anterior hemos sacado una diferencia porcentual de casi más de 13 puntos, más de 13 puntos porcentuales en participación y en votación al Partido Socialista. Bueno, y casi 1.800 votos de diferencia, que es una cifra absolutamente impresionante. Es la primera vez, la primera vez que el Partido Popular de Antequera gana unas elecciones europeas en 45 años. Y lo hemos hecho nosotros, todos los que estáis aquí. Así que gracias los que estáis ahí. Gracias. El Partido Socialista y Pedro Sánchez vuelven a perder en Antequera. Y en un año, en este año, desde mayo del 2023 hasta julio del 2024, un año, han perdido tres veces. Han perdido las municipales, el Partido Socialista ha perdido las generales y ha vuelto a perder las europeas. Tres derrotas en apenas un año. Un año. Y eso gracias a vuestro esfuerzo, a vuestro cariño y a vuestro amor hacia Antequera, vuestro trabajo, por supuesto, y vuestra dedicación a todo lo que significa el amor a esta ciudad. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en este empeño de mejorar nuestra sociedad, la que nos compete a nosotros. Y desde Antequera, ayudar y mejorar todo lo que significa Málaga, todo lo que significa Andalucía y, por supuesto, todo lo que significa España. Alberto Núñez Peijó le ha vuelto a ganar otra vez, bien ganadas, otra vez unas elecciones a Pedro Sánchez. Le volvió a ganar en las municipales, a nivel nacional. Le ganó bien ganadas las elecciones a Pedro Sánchez en las municipales, en las generales, y le ha vuelto a ganar en las europeas. Ahora nos querrá ni engañar, que si la izquierda, que si el bloque progresista mentira todo. Todo es mentira. El Partido Socialista ha vuelto otra vez, por tercera vez consecutiva, a perder otras elecciones. El ejemplo de Macron lo tienen rápido y fácil en Francia. Ha promocado elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué ha perdido? Estamos convencidos que en España no se va a caer de su vuestróname. Pero antes que era le ha vuelto a dar otra demostración de lo que significa ganar las elecciones con el trabajo, la honestidad y la otra vez. Gracias a todos los agentes electorales. Gracias. Interventores apoderados, apoderadas. Gracias. Gracias al Gobierno Municipal, a los concejales. Gracias a los agentes de alcalde, al Gobierno Municipal. Gracias a todas las personas que habéis participado en esta campaña electoral porque habéis sido ejemplo de limpieza democrática a la hora de garantizar unas elecciones limpias, limpias y el derecho a ejercer el voto. Los antequeranos han votado y han vuelto a votar otra vez masivamente, masivamente, con más del 13% de diferencia al Partido Popular. Si estos datos lo extrapoláramos, ahora en la Municipal es el Partido Popular de Antequera volví a sacar otra mayoría absoluta en el intervento. Gracias. Gracias por todo. Gracias Antequera. Gracias Antequera por darle otra vez la victoria al partido que mejor defiende los intereses de los antequeranos. Y termino diciendo, ¿verdad compañeros? Nunca, nunca, jamás, tendremos días en nuestra vida para agradecerle a los antequeranos toda la confianza que depositamos en nosotros. Gracias y a vuestra invitación, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.